muy buenas pequeños cadáveres creo que y esta vez si no es si no es la última es la penúltima o sea no me jodas este juego se tiene que acabar ya de una puta vez que ojalá no pero se tiene que acabar me estoy pasando muy bien con este juego o sea yo no me voy a cajar porque sea más largo más corto pero este capítulo tiene pinta de por lo menos penúltimo aquí volvemos del infierno que habíamos cogido cierra el pozo vale ábrete plis hola uy tu cabecita parece que te duele un poco la cabeza personal de oace vega rayos bonitos y dispares ahora la exclusa plis gracias y aquí está mi unidad de procesamiento central para mantenerme en pleno funcionamiento se requieren 2,4 teravatios de energía pero se ha decidido que podemos usar esa energía para enviarte al origen del portal no sobreviviré al procedimiento y soy incapaz de autodestruirme así que te explicaré el proceso todas las puertas interiores y exteriores de las instalaciones han sido aseguradas para empezar encuentra un acceso y desactiva los sistemas de seguridad vale no puedo entrar por aquí porque todo está es invierno y nadie me lo ha dicho suéltalo suéltalo te vamos a reportar es bonito el la ambientación esta que me han puesto así de invierno bueno invierno uy eso es sospechosamente joder que susto me cago en la puta no basta no me asuste oye vale parece que empieza la acción joder que susto que me ha metido el cabrón atontado por cierto que hay de mata de demonios con una granada de fragmentaciones esto es fácil a IMS vale mata a un caco demonio con la motosierra eso es fácil vale no 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 a ver un momento donde está la escopeta aquí coño ahí está mejor esta que así puedo hacer todos ¿alguien más? si alguien más va ven baja 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 vaya me la he cargado puta mierda vámonos mis sistemas de seguridad funcionan en dos redes neuronales distintas que terminan en estas instalaciones cada punto de anclaje está protegido por un campo eléctrico pero deberías de sobrevivir a la descarga deberías de sobrevivir a la descarga no es posible que te haga un poco de daño no sobreviviría a la descarga por cierto los caco demonios ¿cuáles son? que si no me lo voy a cargar un segundo aquí eh monstruos caco demonios vale los que yo pensaba que eran una buena armadura ajá aquí también hay cositas pues sí he sobrevivido este ya lo he hecho ¿verdad? vale oh hola ¿qué tal? oh ¿qué ha pasado? matado tú no huyas maldita sea coño que cada vez son más no au toma ah se ha muerto ay toma para ti vaya mataos que sois unos mataos vaya vamos para ti qué oh pesado vale dejadme en paz hago la otra si que me ha hecho un poquito de pupa ahora mis sistemas operativos vitales son vulnerables te recomiendo destruir primero el sistema de refrigeración esto acelerará la desestabilización ajá hostia que susto ay ay dejadme en paz no 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 le he matado sin querer me he equivocado de de ah aquí hay otro ajá que ha pasado eh eh matao matao veamos aquí hay muchas cosas muchos niveles entre comillas basta eh bueno tenga pa usted pa usted en la cara ala a fregar venga muere maldita sea vale gracias ajá qué lástima por él ya ya puedo estar en paz y tranquilo y y ese tipo de cosas que hacen las personas normales no los marines de doom voy por aquí no vaya y a dónde voy claro peta el sistema de refrigeración pero ¿dónde está? va por ahí es que soy cortito si te encuentras atrapado en un evento de contaminación demoníaca de nivel 3 es importante que mantengas la calma un compañero de nivel 3 no entraría al barico y tú tampoco debes qué mierda de bueno en fin ah quizá no es lo mejor ala a fregar quita hombre ¿eh? ¿eh? oh cogido por los intestinos ¿eh? hola vengo a flotar oh mapa un pase azul ¿eh? se necesita un pase azul se necesita un pase azul joder me lo huevo a diferencia del resto de tu vida tu trabajo es muy importante que hijos de puta quita quita hombre ¡ah! pero quita oh vaya ya está bueno mejor ¡ah! ala adiós ¡quita! vale gracias punto de mejora de armas que bien sienta eso veamos esto tengo que hacerlo podría hacer este aumenta la cadencia de disparo si consigues impactar con bueno que me lo compro mata cinco mancubus con una ráfaga cargada mancubus mancubus serán a estos vale usamos demonios como armas para un futuro mejor se han vuelto como de repente muy nazis ¿no? debería haber algo debería pero no lo hay porque aquí no hay nada ¿verdad? sí sí que hay algo pero no en este nivel a ver si te encuentras atrapado en un evento de contaminación demoníaca de nivel 3 es importante que mantengas la calma un compañero de nivel 3 no entraría en pánico y tú tampoco debes ah pero porque no puedo entrar vale entonces nada pues nada nos vamos por aquí venga uy oh vaya estúpidas baterías de coche holi tres tres no au gracias gracias ¿tú quién eres? el del pase azul ¿eh? vaya parece que estás maldito con tu frente demoníaca eh no espera sí creo que no hay no hay salida para atrás no puedo volver atrás así que sí tengo que salir por aquí pues venga bien dame aquí cositas oh que bien ah coño quita hombre estuve sensual vaya esto cada vez está más helado oh ¿qué ha pasado? me sé que tío de la selva cibermanc mancubus guay esto no se ¿no? bueno las primeras pruebas de los circuitos protocasmáticos de Vega mostraron temperaturas superiores a los 1,2 mega kelvins 173 veces más que la superficie del sol para contener este calor se construyó una enorme estructura ultra refrigerada para alojar los kilómetros de circuitos y millones de centros de procesamiento de Vega mega kelvins llamamos al ascensor pero solamente por llamarlo en realidad no lo quiero para nada ¿lo tengo que ir por ahí? me trabiana cero absoluto cero absoluto bueno bueno es un videojuego no pasa nada el flipamiento forma parte de desactivado hay no desafío desafío loco este ya lo tengo sí los demonios muertos en una descarga secundaria y esto creo que es el momento hace vaya lo reventé no de nada veamos a ver necesito bichos vale necesito muchos bichos muérete muérete ooooh vale vamos a jugar a un juego vale no funciona No, necesito más No más potencia, sino más ¡Coño, muérete! ¡Vamos! ¡Muérete! ¡Oh, vaya! ¡Qué pesados! A él le he cagado ya Pero vale ¡Muere! ¡Hala, a fregar! ¡Veamos! Creo que lo mejor es hacerlo todo de golpe y ya está Me he de dar tanta vuelta Vamos a ver, ¿dónde está el otro? Punto de mejora de armas Por saltar, yo que sé ¿Qué te pasa? Vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, vaya! ¡Quita! Morí Demasiada gente Bueno, si no pasa nada Pero no sé Es que Era como un ritmo raro No sé si me entendéis Que aparecían No aparecían No sé Había y no había Vaya Qué lástima Vale Vale, creo que no es buena idea Oh, sí ¿Qué? ¿Qué? Pero sí, sí, sí Bueno En fin Iré poco a poco Y ya está Total No pasa nada Tampoco tengo prisa Entre comillas Vale Vale ¡Uy, qué lástima! ¡Vamos! ¡Muérrete! ¡Vamos! ¡Poco a poco! Vaya, parece que le he destrozado la vida ¡Hala! ¡A fregar! ¡Venga, otro más! A ver, necesito curas y mierdas Gracias ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Me disparáis de cuenta! ¡Vamos! ¿En serio? ¿No tan muerto? ¡Hala! ¡A fregar! ¡¿Qué?! ¡Venga, vamos! Eso no me tendría que haber dado, pero bueno ¡Eh, eh, qué ha pasado! Eso ha pasado ¡Te lo tenía que reventar! ¡Hombre! Ya está bien ¿Cuál me falta? ¿Este? Vale, no Toma, a ti ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Uy! Le he reventado un poco ¡Ups! ¡Oh! ¡Joder, qué susto! ¡Vaya! Necesito algo más Poderoso Necesito correr ¡Oh! ¡No! ¡Ay! ¡Menos mal! ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! Espero que llore para todos ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Piñata gore! Punto de mejora de armas Creo que me falta uno Ah, para vosotros ¡Mmm! ¡Hala! ¡A fragar! ¡Eh! ¡Toma! Bueno, vamos a pillar esto Tranquilamente Vamos a pillar munición Vamos a coger cositas Vamos a ponerlos Esto de aquí Vale Y vamos a buscar al tonto Que nos está disparando Y que va a morir Por una buena ¡Aaah! Me encanta Me encanta Perdón Bueno Cojo esto Y Creo que A ver, ¿dónde estaba? Ya me perdió ¿Este? Sí ¡Jejeje! Gracias Ya puedes acceder a mi núcleo Para completar el proceso ¿Sí? Ya era, ahora ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Ay! A ver ¿Dónde tengo que ir? Aquí Ah, no Tengo que ir aquí No me engañes Joder Vale ¡Yo! Pero A ver ¿Hay algún Saltimanky por ahí? Ahora Joder En fin Eh ¿Qué? Seis Seis, ¿eh? Hostia Tiene un estante El calabón Cuando está listo Para disparar Mira El coste Por supuesto Esto lo tengo hecho Solamente Me falta Uno de estos No Mira Esto de aquí Y a fregar ¿Y qué era esto? Jeje Tengo tres Mira, destreza Cambiamos más rápido Pues muy bien El tren de abajo Te llevará a la entrada ¿Sí? Oh Ese tren Hay que ser rápido Para poder acceder A mi núcleo Debes eliminar La amenaza demoníaca De la sala de delante Pero no está Desactivado Vale Vale Oh, oh Toma A vosotros Oh No, 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 no Cabrones Vale Toma A vosotros Vamos Chicos Vamos Vamos Ay, podría haberlo usado aquí Bueno, da igual A fragar Cacodemonios Me cago en vosotros No, 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 no Vale Toma Pa' ti Pa' ti Pa' ti Ay, qué intenso Toma Toma Uf Vaya Eso me ha venido muy bien No veo una mierda No sé por qué estoy aquí Ah Vaya Toma Para vosotros Me tendría que haber contado eso Pero bueno Oh, qué miedo Au Tengo miedo Vaya Exploté por mi propia granada Me encanta Oh Qué intenso Joder Qué intenso No, no pasa nada No pasa nada Vamos a darle igualmente Para poder acceder a mi núcleo Debes eliminar la amenaza demoníaca De la sala de delante Y si no quiero Adiós Adiós No A ver A ver Señores Para vosotros Vaya Vaya Quita Oh, qué susto Bien Toma Bien Vaya Eso lo dejaré por otro momento Ah ¿Qué? Bueno Pues nada Me va a matar Y me va a pegar con mi propio brazo En fin Esta parte es muy intensa Muy intensa Joder Para poder acceder a mi núcleo Debes eliminar la amenaza demoníaca De la sala de delante Vaya No le llegué a dar Que vaya bien Que vaya bien Vamos Toma Para ti ¿Qué? ¿Qué? Ah ¡Ah! ¡Hoho! ¡Coño! ¡Quita! Vean ¡Coño! ¡Toma, para vosotros! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Que vaya bien! ¡Oh! Necesito cura, curita Algo un poco menos estresante, joder ¡Gracias! ¡Quita! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡No! ¡De una mierda! No se van a ir sin que les reviente No se van a ir sin que les reviente No puede ser Tengo que espabilar Para poder acceder a mi núcleo Debes eliminar la amenaza demoníaca de la sala de delante ¡Vaya! ¡Vaya! ¡He fallado estrepitosamente! Vamos Quita, hombre No, no Vale No sé qué es, pero lo aviaré luego. Vaya, vaya, he fallado muy estrepitosamente. Venga, adiós. No. No. Bueno. Señores, lo voy a dejar aquí. Y nos veremos en el próximo capítulo. Y lo reventaremos. O sea, no me voy a ir sin reventarlo. Simplemente es que me he cansado ya. O sea, teo. En fin. Si os ha gustado, dadle a like. Comentad si queréis decirme algo. Y no olvidéis de suscribiros. Hasta pronto.